En un rincón de Colombia se levanta entre montañas un pueblo de inigualables paisajes y de un claro cielo ahí bajo el cielo azul están sus lindas casitas ese majestuoso templo que lindo se ve cuando a Sativa Sur llego mi corazón canta y canta si en tu seno me acaricia la brisa de la mañana y si en enero estamos mi alma se llena de fe y le rezo una oración al señor de los milagros ahí bajo el cielo azul se van formando arreboles es un bello paraíso que adora mi corazón ahí bajo el cielo azul se van formando arreboles es un bello paraíso que adora mi corazón ¡Apano! 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 Y si en tus calles camino, vienen llegando a mi mente Recuerdos que me hacen sentir vivir los tiempos que ya se fueron Y que hoy quisiera voltear la página de aquel libro y así volverla a leer Cuando vas a ti basuro y llego, mi corazón canta y canta Si en tu seno me acaricia la brisa de la mañana Y si en enero estamos, mi alma se llena de fe Y le rezo una oración al señor de los milagros Ahí, bajo el cielo azul, fulgurante como el sol Está mi lindo pueblito, a quien canto yo Cuando vas a ti basuro y llego, mi corazón canta y canta Si en tu seno me acaricia la brisa de la mañana Y si en enero estamos, mi alma se llena de fe Y le rezo una oración al señor de los milagros Ahí, bajo el cielo azul, se van formando arreboles Es un bello paraíso que adora mi corazón Ahí, bajo el cielo azul, se van formando arreboles Es un bello paraíso que adora mi corazón 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 Gracias.